Bonitem recibe sus denuncias. Yo Periodista. En las siguientes imágenes, esta es la calle 18 de noviembre, esquina Huachaya, en Rurre, Navaque, donde vecinos denuncian que se deja constantemente material de construcción en la calle. Y en Bajos de Buencoma, sector Las Retamas, en la calle Hugo Ernst, se encuentra esta alcantarilla destrozada que ha generado más de un accidente. Piden el arreglo a la alcaldía. Y vecinos hace meses realizan este reclamo. Esta alcantarilla es un peligro. Está ubicado en la avenida Burgaleta, en Villa Copacabana, dos cuadras antes del Hospital de Sur. Esta es la calle 15, esquina avenida Los Sauces, Costanera, en Calacota, donde vendedoras se apropiaron de las aceras cerrando el paso a los peatones.